Pilar, pues muchas gracias por tenernos en tu casa, por dejarnos atracarte esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estupenda y encantada de que estéis aquí. Muy bien. Oye, cuéntame, vamos a empezar por el principio. ¿Tú de dónde eres originalmente? Yo soy de Sevilla y de hecho nací, crecí y me eduqué en Sevilla. Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí en San Francisco? Bueno, pues yo me mudé en junio del 2013, con lo cual van a ser casi dos años que vivo por aquí. Y bueno, luego me vas a contar cómo terminaste aquí, pero vamos a empezar otra vez yendo al principio. Cuéntame tu infancia, cómo fue allí en Sevilla, cómo la recuerdas. Pues mi infancia es muy normalita. Mi padre era taxista, mi madre ama de casa, somos tres hermanos. Yo soy la de en medio. Y íbamos a un cole cerquita de casa, en la zona de Nervión, se llamaba El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y de pequeña qué tal niña eras? ¿Eras la empollona, la gamberra? Un poquito de las dos, ¿no? Pero son las peores, ¿no? Las gamberras empollonas. Un poquito, un poquito. Yo no creo que yo fuera mala chiquilla. Un poquito traviesa, quizás. Un poquito rebelde. Un poquito, no mucho. Bueno, habrá que preguntarle a mis padres, ¿no? Ellos igual tienen otra versión. Y luego en el cole siempre me fue bien. En el instituto no tan bien. En el instituto no saqué demasiadas buenas notas, pero en el cole sí. Y luego ya en la universidad, pues más o menos, ¿no? Ya. Oye, ¿de aquella época recuerdas alguna figura inspiradora que te marcara o algún evento determinado que te llamara la atención en esos años? Bueno, hay cosas muy positivas de la niñez. Yo siempre he estado muy cercana a mi familia y el hecho de... Lo que recuerdo con mucho cariño es jugar en la calle. Nosotros vivíamos en un piso, ¿no? En un cuarto piso. Y recuerdo como todos los chiquillos bajábamos y jugábamos en la calle hasta que se hacía de noche. Cosa que yo nunca dejaría a mi hijo hacer ahora, ¿no? Las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, salíamos todos los del barrio y ahora estábamos jugando por la calle. Y yo creo que la posibilidad es simplemente salir, despegarte de tus padres en un entorno cuasi seguro, porque no creo yo que fuera del todo seguro. Sí. Pero estar con asalbajados un poco, corriendo por el barrio y jugando a los juegos típicos, ¿no? De coger la pelota y todas estas cosas muy físicas, ¿no? Yo creo que eso marca una niñez muy distinta que la que los chiquillos tienen ahora, que están más centradas en casa. Aquí en Estados Unidos en playdates, ¿no? Sí. En videojuegos y, bueno, también en las clases extraescolares y todo eso, ¿no? Yo se lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y cómo saltas a la universidad? ¿Qué decides estudiar en esa época? Bueno, yo me estuve planteando varias cosas, pero al final decidí estudiar física. Física, yo hice la rama tecnológica en el instituto y tenía dos pasiones, ¿no? Siempre me han gustado mucho las lenguas, la lingüística en general y luego las ciencias puras, ¿no? Entonces estudié tecnológica, me fui a física y en aquel momento estaba también haciendo mucho deporte, estaba en un equipo de piragüismo y tuve un accidente en uno de los entrenamientos y tuve una alusación de rótula y era en mi primer año de la universidad. Entonces una alusación de rótula no es muy serio, no te van a cortar las piernas, pero es muy doloroso y cuesta mucho recuperarse. Entonces yo perdí prácticamente todo el año porque el accidente lo tuve justo antes de los primeros exámenes y claro, pues perdí los primeros exámenes y todas las clases de segundo parcial, con lo cual perdí prácticamente todo el año. Luego ya el siguiente año, pues repetí el año completo porque ese año lo hice en vacío prácticamente, pero ya me faltaba algo, ya no estaba yo motivada. ¿Qué cambió ese año? No sé, ya el hecho de que hubiera pasado otro año, no me inspiré, no estaba contenta, había algo que no me empujaba a seguir, ¿no? Entonces decidí cambiar el rumbo y me dié la manta a la cabeza y me fui a Inglaterra a estudiar inglés. Digo, bueno, eso siempre será útil. O sea, después de un año de carrera dejaste todo y te fuiste a estudiar. Me fui. Ahorré dinero, estaba trabajando, dije, pues no sé, trabajé de un millón de cosas, haciendo encuestas de socorristas, trabajé de cualquier cosa. ¿Y cómo te cambia esta experiencia? Hombre, cuando vives con tu familia, en tu casa, en tu país, en todo, todo está muy protegido, ¿no? Vives en un entorno completamente protegido. Ahora vas a un país totalmente distinto, a una zona que no era particularmente, bueno, pues de alto standing, ¿no? Porque son estudiantes de grado medio, son gente que te aloja en su casa por una cantidad de dinero que no es muy alta, con lo cual tampoco es que sea un nivel de vida muy... el choque cultural es muy fuerte, ¿no? Las costumbres, los valores y todo allí eran muy distintos y para colmo no hablas el idioma, no lo dominas. Con lo cual, hombre, fácil no fue, para que nos vamos a engañar, ¿no? ¿Y de dónde te sale esta inspiración por la filología? Bueno, a mí me gustaban siempre los idiomas y la lingüística, eran como dos pasiones, ¿no? Me fui por la tecnología porque pensé que podía tener más proyección de futuro, pero bueno, como me había desinspirado, probablemente también tuviera que ver con el accidente y todo lo demás, pues me fui por la otra pasión, ¿no? Que eran las lenguas y la lingüística. Y además, con la ventaja de que ya una vez hablas el idioma, pues bueno, ya tienes una ventaja considerable. Entonces conseguí terminar la carrera en cuatro años, ya iba con prisas. Entonces, pues, sí, ya iba con otras miras y con un punto mucho más claro de lo que quería hacer, ¿no? Pero tampoco estaba del todo satisfecha porque, como te decía, cuando tienes dos pasiones, siempre como que si te vas con una te falta la otra, ¿no? Sí, sí. Es como ser bígamo. Entonces, cuando estaba terminando la carrera, bueno, cuando estaba terminando, estaba en tercero, pues aprendí sobre la lingüística computacional. Y entonces ahí ya vi la forma de fusionar mis dos pasiones, ¿no? La tecnología con la lingüística y las lenguas y todo lo demás. Y como había hecho ciencias puras en el instituto, pues tenía una base de matemáticas y de ciencias distinta, digamos, a la que el resto de compañeros que tenían habían ido por la rama más de letras. Y entonces yo creo que eso me permitió también acceder a otro nivel, ¿no? Sí. Y me lié a buscar becas y a buscar programas de estudio. Oye, y el hecho de que tu familia tuviera recursos limitados, ¿esto en alguna forma también crees que te llevó a tener sueños más grandes o querer hacer cosas o realmente...? No, yo creo que lo que hay que tener es el hambre, ¿no? Es las ganas de querer hacer algo diferente o de encontrar lo que te apasiona, ¿no? Sí. Entonces también es la paciencia de seguir buscando y de no simplemente conformarte con lo que está a tu alcance. Sí. El dar ese paso más, el decir, bueno, si lo que me gusta no está aquí, ¿dónde tengo que ir para encontrarlo, no? No, yo creo que uno de los problemas que tenemos en España, y eso lo he repetido ya en otras ocasiones, es que la propia educación nos inhibe de la ambición. La ambición es algo que se ve de una manera muy negativa en España. Y la ambición desmedida lo es. Pero un cierto grado de ambición es siempre muy positivo, el querer superarse, el querer ir más lejos, el querer tener un impacto, el querer hacer algo. Yo creo que eso es importantísimo para el progreso de la sociedad, de la humanidad y de ti como persona y como profesional, ¿no? Y yo creo que siempre he tenido ese empuje de querer hacer un poquito más, un poquito más lejos. Y eso ha sido quizás una diferencia importante. Me parece una historia buenísima por algo que te he oído comentar alguna vez, y es este estudio que referencias, ¿no? De que en Estados Unidos una encuesta hicieron de cuánta gente cree que el control de su vida está en su mano, y ese mismo estudio lo habían hecho en España, ¿no? Y en Estados Unidos era el 70 y tantos por ciento creían que tenían el control de su vida en sus manos, y en España era un 14 por ciento. ¿Cómo es relevante esto, no? Tú tenías claro que sabías a dónde ibas a ir en la vida independientemente de lo demás, ¿no? Yo creo que son decisiones que uno toma internamente, ¿no? Yo creo que cuando llegas a un nivel de madurez en tu vida, cuando las cosas empiezan a esclarecerse un poco, en términos de quién eres, qué quieres hacer y cuánto te importa, ¿no? Entonces, la capacidad de sacrificio creo que es clave ahí, porque no es una cuestión de si puedes o no, es una cuestión de si estás dispuesto a pagar el precio para llegar a donde quieres llegar. Y a distintas personas nos va a costar un precio distinto, porque no partimos del mismo punto, ¿no? Algunos partimos de unas situaciones más favorables y otros de unas situaciones menos favorables, pero el caso es que si tienes un objetivo y quieres llegar a ese sitio, pues o pagas el peaje o no llegas. Ahora, ¿te importa lo suficiente llegar a esa meta para pagar el peaje que tienes que pagar? Y ahí es donde se toma esa decisión, ¿no? Y creo que muchas veces la gente se pierde en esa decisión, como que quieran llegar, pero no están dispuestos a pagar el precio. Yo te iba a preguntar, ¿qué pasa en España, por ejemplo, ojo tu punto de vista? ¿Qué ocurre que nos limita? ¿Es que no somos buenos? No, yo creo que en España tenemos una cantera de talento impresionante. Creo que talento y capacidad intelectual no nos falta. Lo que nos falta quizás es esa ambición y esa confianza en nosotros mismos, esa capacidad de creer que tú tienes el control de tu vida. Entonces la vida te arroja cosas, a veces te ayudan y a veces te ralentizan, ¿no? Pero la cuestión es, ¿qué haces tú con las cosas que te dan toda la vida? Y eso son decisiones que toma cada uno. Te puedes sentar y quejarte de lo que pasa y esperar a que alguien lo arregle y esperar a que llueva o esperar a que algo pase, que cambie tu destino. Pero si tomas control de lo que tienes y lo usas de una manera, pues al final llegarás o no llegarás, pero por lo menos lo has controlado tú. A mí una de las cosas que me cambió desde el punto de vista de mi proyecto fue el decir, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y aceptarlo. Decía, a ver, me arruino, pierdo la empresa, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro. Bueno, pues partimos otra vez de cero. Aunque no me voy a morir, no me voy a morir, ni mi hijo se va a morir. Me voy a estar en la calle, ¿por qué? Porque antes de estar en la calle me pongo a limpiar casa si hace falta, ¿no? Siempre hay algo que puedes hacer. Bueno, pues venga, vale, vamos allá. En el momento en el que ya aceptas que en el peor de los casos puedes aceptar el resultado, entonces ya ahí pierdes el temor y ya te vuelves un poco más, no diría agresivo, pero un poco más chulo, ¿no? Como diciendo, ya que me echen lo que sea, que me lo como. Porque yo ya tengo aceptado que en el peor de los casos acabo allí. Y entonces, mientras no se acabara allí, todos los demás resultados van a ser positivos. Con lo cual te cambia la dinámica incluso de cómo operas. Ya. Y el poder explicarle eso a alguien y el animarle a que tome decisiones y las tome rápido y sin miedo, muchas veces es ese miedo lo que nos separa del éxito. ¿Y en qué año fundáis Índices? Lo fundamos en el 2003, pero nos pasamos dos años buscando financiación sin encontrarla. No iniciamos la actividad hasta el 2005. Vale, 2005. ¿Y vendisteis a Intel en el...? 2003. O sea, ocho años, en realidad diez. Esto es un aspecto muy interesante también de las historias de éxito. Se habla del final, pero había ocho o diez años detrás de trabajo muy duros. No, solamente eso. Que os ha pasado, según me has descontado alguna vez, un poquito de todo, ¿no? Yo digo siempre que nuestro proyecto estaba abocado al fracaso, porque nos pasó todo lo que nos podía pasar y más. Cuéntame alguna de estas cosas que digas, oye, de ahí no sale una empresa. Bueno, pues saquemos los Kleenex. Bueno, lo primero es que inicialmente no éramos dos socios, sino tres. Y después de mucho trabajo y después de muchas historias, conseguimos un inversor. Y uno de los socios se largó con el plan de negocio, la propiedad intelectual y el inversor. No. Y entonces ahí te quedas como... ¿Y eso es legal? No, era totalmente ilegal, la propiedad intelectual era nuestra. Pero bueno, como la ley en España va a la velocidad que va, al final, ¿qué haces, no? Si no tienes dinero y además ya el inversor se ha ido con el otro y se ha llevado a tu plan de negocio y además está usando la tecnología de manera indebida, ¿tú qué haces? Es que estás en un momento muy vulnerable, ¿qué haces, no? Sí, lo que menos te apetece es irte a jugar. Pues echarte a llorar, ¿no? Que va a ser que echarte a llorar. Pero bueno... ¿Y cómo te levantas, cómo os levantáis de esto? Bueno, pues en eso dijimos, bueno, pues vamos a seguir adelante. Esta persona obviamente lo va a hacer mucho más complicado porque ahora ya... Antes tenías una tecnología que era única y un equipo completo. Y un plan de negocio es único, que habíais trabajado. Ahora tienes otro que se ha llevado la tecnología, que ya tiene el inversor y que lo va a hacer antes que tú. Pero bueno, nos dimos por vencidos porque, bueno, teníamos una visión distinta, ¿no? Teníamos un equipo en el que había un cierto nivel técnico, había un nivel de visión tecnológica, una visión de negocio. Y esta otra persona pues pensaba que él solo lo podía hacer todo, ¿no? Entonces no valoró lo que el resto del equipo aportábamos. Y, madre, cómo se equivocó. O sea, lo clásico se dice que la idea no vale nada. En este caso, más que nunca, quedó claro, ¿no? Que una idea, incluso con propiedad intelectual y plan de negocio inversor no... Se llevó lo que era la tecnología, luego dijo que no se la había llevado, pero bueno, un proyecto que se había desarrollado en años no lo repites tú de manera distinta en tres meses. Sí. No hay quien se lo trague, ¿no? Claro. Entonces eso fue nuestro primer obstáculo. Al final, bueno, pues Gabriel y yo nos hicimos los socios únicos de la empresa, seguimos adelante, buscamos otro socio, que fue Guillermo, que fue crítico en el desarrollo de la empresa, fue la parte técnica, en ingeniero. Y con esa visión, ese empuje, y a pesar de que las circunstancias eran todavía menos propicias porque te habían dado una pofetada la cara directamente, pues seguimos adelante. Ahora, tu historia es súper interesante para mí, porque tú lo has hecho, y bueno, ya contando el final, vendiste tu empresa, vuestra empresa Indices, a Intel. Al final, ¿no? El principio. Por un montón de millones de dólares, y visteis el pelotazo, ¿no?, que en España le gusta mucho, pero lo hicisteis desde Sevilla, y no vinisteis aquí, tú conocías esto, que hoy en día parece que o te vienes aquí, o no vales para nada, como tú conociendo ya Silicon Valley, siendo una empresa de tecnología punta, con un mercado claramente más americano quizá que español, ¿cómo y por qué conseguís desarrollarlo desde Sevilla, que evidentemente hay muy buen talento, pero es un mercado a priori muy en desventaja, ¿cómo habéis conseguido hacer esto? Bueno, fue casi más por necesidad, ¿no? La verdad es que nosotros lo pasamos muy mal como empresa, porque la crisis en España, pues nos golpeó de frente, y nos dejó en una situación muy precaria. Entonces, no teníamos recursos. Al final, lo que decidimos en un momento dado, cuando a partir del 2010 no teníamos forma de financiar la empresa, es dar el salto internacional, acelerar lo que queríamos hacer ya, porque sí que sabíamos que queríamos dar el paso internacional, pero fue acelerarlo y de una manera muy precaria. Vuelves a casi como, viajas como cuando eres un estudiante, en la forma más precaria posible, minimizando los costes, porque en definitiva, aparte incluso sale de tu bolsillo, es que no puedes hacer otra cosa. Y bueno, sí que venimos aquí a Silicon Valley, empezamos a establecer relaciones con las empresas y demás. Y lo que sí quedó patente en nuestro espacio, es que las empresas de aquí, no nos iban a contratar, a menos que tuviéramos presencia aquí. ¿Y cómo se vende una empresa? ¿En qué momento dices, ahora sí, hay que vender? Bueno, en nuestro caso no fue una decisión de decir, ahora vamos a vender la empresa. Fue una propuesta, fue una invitación que nos hicieron. Y fue una decisión difícil, ¿no? Y ahí entra también el punto profesional, cuáles son tus objetivos, qué es lo que es más importante para ti y cuál es tu situación personal también, ¿no? Yo, para ser sincera, quizás la carta que jugó el mayor papel fue que, desde mi punto de vista, en mi espacio, para alcanzar la cota de éxito o de impacto que yo voy buscando, tengo un tiempo limitado. Porque el nivel de madurez del mercado, según mis cálculos, pues va a llegar en un punto determinado, en el que si no has llegado ya a ese nivel de madurez como empresa, pues te va a resultar muy difícil, ¿no? Entonces, y bueno, yo tenía muy claro que quería que nuestra tecnología, nuestro proyecto tuviera un impacto en el espacio. No sé si es muy ambicioso, pero quería que fuera parte de eso. Y cuando Intel nos hizo la oferta de adquisición, pues sinceramente creí que íbamos a tener una mejor oportunidad de alcanzar esa meta como parte de Intel que de manera independiente. Desde el punto de vista, digamos, del objetivo final de querer que tu criatura se convierta en algo importante y que crezca, bueno, pues al final dejas el control, te dejas el control, pero en bien de la criatura, ¿no? Ese es, por lo menos así lo vi en su momento. Desde el punto de vista personal también, siendo madre soltera y teniendo un chiquillo que depende de ti, con el que tampoco estás pasando pues todo el tiempo que te gustaría porque tienes un trabajo que demanda mucho esfuerzo y mucho tiempo y no tiene una estabilidad financiera, llega un momento que, bueno, quizás sea una decisión desde el punto de vista personal también interesante porque aseguras el futuro de tu hijo, ¿no? Sí. Y como madre, sobre todo cuando eres un padre soltero, pues eso tiene un impacto porque si a ti te pasa algo, el niño sufre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay dos aspectos que en mi caso tuvieron mucho peso en la decisión. El tema de ser madre, de mujer de familia, ¿influye en tu faceta de llevar a cabo una empresa, en tus ganas de comerte el mundo, en tus ganas de trabajar muchísimo? ¿Cómo influye esto? Muchísimo. Bueno, lo primero es que yo aprendo mucho de mi hijo, porque mi hijo tiene nueve años, pero es un niño brillante, es un niño además, bueno, yo es que soy su madre, ¿qué voy a decir? Pero es un niño muy… que tiene una visión muy particular del mundo, bueno, en parte pues por las cosas que ha vivido, que no ha tenido una vida del todo muy fácil por nuestras circunstancias personales, pero es una persona que tiene una vida interior tan profunda a su edad que a veces te impresiona, ¿no? Sí. Yo he tenido conversaciones con mi hijo que, bueno, que casi esperas tener con el Dalai Lama, ¿no? Eso es un nivel que te dicen, bueno, y ahora después de esto, ¿qué le digo yo? Anda, cómete, bébete la leche. No, hay situaciones en las que verdaderamente he aprendido mucho porque, en definitiva, los niños con su inocencia y con la forma de simplificar la vida desde determinados puntos de vista, te llevan a los principios más básicos, que a veces nosotros nos complicamos mucho, ¿no? Empiezas en esta espiral donde empiezas a hacer las cosas tan complejas, tan complejas, tan complejas, y necesitas que alguien te vuelva a traer al principio básico, a los cimientos, de los valores y de lo que verdaderamente te importa. Es verdad, ¿no? No es tan complicado. Al final, te ayuda, ¿no? Para mí, mi hijo es una bendición, más allá de como tú eres niño, supongo. Pero creo que el hecho de que tenga esa personalidad y esa vida interior y esa capacidad de análisis, pues me ayuda muchísimo, ¿no? Y como madre, pues como madre, y además madre soltera porque, bueno, su padre no juega ningún papel en su vida. Tengo una responsabilidad, tengo una responsabilidad y tengo que hacer que el niño vea que tiene un lugar en el mundo y que tiene la posibilidad de cambiarlo y que tiene que creer y que tiene que crecer y que tiene que ver. Entonces, pues yo tengo que ser su buen modo, ¿no? Y, bueno, pues a ver, eso te empuja. Pues la verdad es que estoy pensando y eres como la emprendedora contracorriente absoluta, ¿no? Pues es que estoy pensando con hijo, desde Sevilla, mujer, etcétera, etcétera, y aún así has acabado donde estás ahora, ¿no? Pensando, pensando un poco, mirando hacia atrás, haciendo un poquito de reflexión, ¿qué...? No sé, si hablaras ahora a la Pilar de 18 años, ¿qué le dirías? A la que no se había ido a Inglaterra todavía. A la que no se había ido a Inglaterra, ¿qué le diría yo a esa Pilar? Yo creo que cada cosa que te pasa en la vida tiene un impacto en quién eres a día de hoy. Y, si te digo la verdad, puede sonar así súper... pero a mí me gusta quién soy a día de hoy. Y quién soy es un producto de las cosas buenas que me han pasado y de las cosas malas que me han pasado. Es un producto de mis propias decisiones. Entonces, por supuesto, voluntariamente no pasaría por los trances que he pasado, pero creo que también ha tenido un impacto en quién soy a día de hoy. Y creo que me han hecho mejor persona. Yo creo que soy una persona medianamente buena y creo que tengo buenas intenciones. Y creo que, en parte, eso viene de todas las experiencias, de cómo las has vivido, de ponerte en el papel de la persona vulnerable, ¿no? Porque es muy difícil entender cómo alguien puede ser vulnerable y cómo puede estar sufriendo si no has estado en esa posición antes, ¿no? Puedes tener un cierto nivel de empatía, pero si has estado allí, lo has vivido y lo has sentido, es mucho más fácil ponerte en ese papel y saber qué es lo que le puede ayudar, ¿no? Claro. Y creo que eso te da una perspectiva de 360 grados y te caracteriza mejor como persona. Oye, cuéntame, sé que el tema de la actitud, lo hemos hablado varias veces hoy, es un tema importantísimo. ¿Qué mensaje? No a la Pilar aquella, que ya igual no sabía qué iba a hacer, pero tenía la actitud, la cabezonería, la visión, las ganas de soñar. Pero a esa gente que no tiene, o que cree que no tiene derecho a tener esa actitud en la vida, ¿qué le dirías? ¿Que salga a comerse el mundo? A ver, uno se hace. Entonces es una cuestión de decir qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te apasiona. Busca algo que te guste hacer, algo con lo que estás contento y mira la manera de conseguirlo. La cuestión no es no sentarse a esperar a que las cosas te caigan en el regazo, porque eso ocurre muy pocas veces. Las oportunidades se crean, el terreno se fertiliza, si quieres que algo pase tienes que crear la oportunidad de que eso pase. Y oportunidades hay muchas. ¿Y tú crees que eso es para todo el mundo? Porque muchas veces se habla de esto como muy general, pero oye, igual no todo el mundo está hecho para esto, igual hay cuatro que estáis o estamos locos y lo hacemos, pero el resto no tiene esas ideas o esas ilusiones o esa pasión. Por supuesto, el mundo no es completamente homogéneo y todos no somos iguales, y eso es parte de lo que es bonito a partir del mundo en sí mismo, ¿no? Pero si no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces no te quejes de no conseguir esa meta. La cuestión es que si quieres llegar allí, esto es lo que cuesta. Si no quieres llegar allí y quieres ir a otro sitio, pues será más fácil, será más difícil, será otro camino totalmente distinto. Pero la cuestión es tomar el control de tu vida y dar los pasos necesarios para llegar a ese objetivo. Y al final nadie sabe nada más que tú qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que puedes hacer. Tienes la posibilidad de formarte mejor, tienes la posibilidad de esforzarte un poquito más, tienes la posibilidad de arriesgar algo, porque el que nada arriesga al final se queda donde está. Si tienes suerte, bueno, pues igual. Pero si lo que quieres es cambiar tu vida, si lo que quieres es tener un impacto, si lo que quieres es aprender más o ser alguien o crecer o desarrollarte, al final el motor de tu vida eres tú. Todos tenemos que tomar una decisión sobre si quieres ser un jugador o un espectador. Y el problema es que mucha gente decide ser espectador. Pero si eres espectador no tienes capacidad de decisión. Yo veo la vida casi como un partido de fútbol. Y lo he dicho en alguna otra ocasión, ¿no? Donde hay una serie de señores que están jugando y luego muchos que están mirando. Y todos nos desgallitamos. ¡Ah, corre! ¡Muévete! Pero al final tú no estás en el campo de juego y no tienes la posibilidad ni de meter un gol, ni de pararlo, ni de meter la pata tampoco. Sí. Porque eres un espectador. Porque has elegido ser un espectador. Ahora, quieres jugar, juega. Llegarás a la primera división, te quedarás en segunda vez. O a lo mejor juegas al futbito los fines de semana, pero estás jugando. O te lesionas de rótula. O te lesionas de rótula. Y entonces tienes que jugar, yo qué sé. O sea, ¿hasta qué punto crees tú que la intuición ha sido importante en tu carrera o en tu vida? Yo creo que lo que llamamos muchas veces intuición no es algo mágico que ocurra directamente. Es un proceso puramente científico, ¿no? Esa intuición es el producto de la información que tú has procesado, de las experiencias que has tenido, de tu propia personalidad. Y hay veces que puedes confiar más o menos. También tienes que tener en cuenta cuándo tú puedes ser más susceptible de que tus emociones afecten más a cómo procesas la información y puedan desviarte del camino, ¿no? Entonces, ¿qué pesa más el corazón o la cabeza, no? Claro. ¿Cómo estás tomando tú esa decisión? Entonces, cuándo echarle cuenta la intuición y cuándo no depende también de cómo te conozcas a ti mismo. Yo creo que eso es una de las experiencias más difíciles, digamos, que una persona puede sufrir, ¿no? El conocerse a uno mismo, que parece una estupidez, pero es así. Todos tenemos una imagen de quiénes somos. Yo, si estuviera en esta situación, haría sota, caballo y rey. Pero como no has estado, ¿no? Es muy fácil definir quién eres cuando no estás en ese punto de vida, cuando no tienes que tomar esa decisión. Ahora, cuando llega el punto en el que sí tienes que tomar esa decisión, es cuando realmente ves quién eres. No es la persona que tú querías ser, no es la persona que tú pensabas que ibas a ser. Es la persona que ha tomado una decisión. Eres lo que haces. Eres lo que decides. Son las decisiones que tomas las que te hacen como persona. No las voluntades y las intenciones. Lo que se queda en voluntad e intención, se queda en voluntad e intención. Oye, yo quería hacer esto, pero al final dice aquello. ¡Ah! Eres este. Eso es lo que te define como persona. Sí. Y cuando tienes la suerte o la desventura de estar en situaciones donde se pone a test, ¿quién eres? Bueno, ahora tengo que tomar esta decisión. Voy por esta vía, que es la fácil la que me va a llevar a esta determinada meta, pero sé que cruza la línea de lo que yo he marcado como mis propios valores personales, o tomo que lo veo jodido. ¿Qué hago? ¿Quién eres? Son esos momentos claves los que definen quién eres tú. Oye, Pilar, ¿te consideras una persona feliz? No. ¿Y qué esperar? ¿Qué esperar del futuro? ¿Qué esperas del futuro? ¿Qué te gustaría tener para hacer todavía más feliz esa cosa? Esa Pilar y ese Alex. Y ese Alex. Bueno, pues yo, aunque mi niño sea feliz, ya tengo el 50% del trabajo hecho, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante la familia. Entonces, pues mi familia, además de mi hijo, pues son mis hermanos, son mis padres. Para mí toda esa parte es muy importante. Y si al final, pues me vuelvo a enamorar y me vuelvo a casar, tampoco estaría de más. No sé, no sé yo. Bueno, Pilar, pues mil gracias por inspirarnos. Gracias a ti. Y por contarnos la historia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!